Música Queridísimos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Vivencias de Fe Como cada semana Blanca González les estará acompañando Y el Señor en su infinita misericordia nos permite este nuevo encuentro El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Estamos alegres también porque estamos de fiesta Nuestro invitado del día de hoy es sacerdote El primer sacerdote que salió de las tierras de San Juan de la Maguana Es el primer sacerdote de República Dominicana que también entró a la orden de los Redentores Así es que hoy vamos a tener un manjar de programa Y esperamos que usted no se lo pierda porque el Señor tiene grandes bendiciones para ustedes A través de Vivencias de Fe en esta nueva edición Así es que póngase cómodo que aquí comienza su programa de cada semana Vivencias de Fe Padre José Jorge Ratchet Herrera Nació en San Juan de la Maguana en el año 1944 Hijo de los señores Jorge Antonio Ratchet Zarkis Y emigrante libanés Y María del Consuelo Herrera Lagrange De padres libanés y madre dominicana El padre José Ratchet tiene dos hermanos mayores Antonio y Simón ya fallecido Y una hermana menor de nombre Yasmín Fue el primer dominicano en entrar al seminario menor de los Redentoristas En un poblado de Pensilvania en el año 1958 Continuó sus estudios de filosofía en Connecticut Se graduó en el año 1967 con un bachillerato en Artes Ese mismo año hizo sus votos perpetuos Y pasó a los estudios de teología de Nueva York En el año 1970 fue ordenado sacerdote en su pueblo natal Por el obispo redentorista de la diócesis de San Juan de la Maguana Su eminencia reverendísima Tomás Reil Convirtiéndose así en el primer sacerdote sanjuanero Después de su ordenación El padre José regresó al teologado Y terminó sus estudios con una maestría en divinidad Y otra en educación religiosa Fue asignado entonces a la parroquia Santa María Reina de Ponce, Puerto Rico Desde 1971 a 1975 En enero de 1975 fue asignado a su pueblo natal de San Juan de la Maguana A la Catedral San Juan Bautista La misma parroquia donde fue bautizado, confirmado, hizo su primera comunión Y fue ordenado sacerdote En San Juan de la Maguana además del trabajo parroquial Estaba encargado de cuatro comunidades rurales También junto a Sor María de la Trinidad, Sor Trini, de las Hermanas del Perpetuo Socorro Creó la Agrupación Juvenil Estudiantil Católica En abril de 1984 Fue nombrado párroco de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes En San Lorenzo, Puerto Rico Y superior de la Comunidad Redentorista Al terminar en San Lorenzo Fue asignado en el año 1990 A Bayamón, Puerto Rico Al filosofado Beato Pedro Donders Como formador de los filósofos redentoristas Y donde estuvo asignado hasta enero de 1996 En ese mismo año fue electo superior provincial En el año 2008 fue asignado a la parroquia de San Antonio de Padua En Guayama, Puerto Rico Como párroco y superior de la comunidad redentorista Donde se encuentra asignado en estos momentos Como superior de la comunidad redentorista Y en vivencias de fe Los recibimos también para celebrar El 52 aniversario de su ordenación sacerdotal Recibimos al Padre José Jorge Rachet Herrera ¡Bravísimo, bravísimo! Yo me siento súper feliz y contenta De verdad que el Señor nos trae muchísimas bendiciones Y con cada invitado El Señor nos trae nuevas vivencias Un mensaje nuevo, un mensaje diferente Y en esta ocasión Este programa se viste de gala Para recibir al Padre José Jorge Rachet Herrera Quien está de fiesta Y nosotros también celebramos junto a él Estos 52 años de su servicio sacerdotal De ordenación sacerdotal Aunque él se encuentra en el país Celebrando sus bodas de oro Porque la pandemia hizo estragos Y no permitió que en el 2020 Se pudieran celebrar los 50 años Pero no importa El Señor ahora fue que quiso Ahora fue que permitió que se pudiera celebrar Y estamos felices Porque eso ha permitido que él pueda estar aquí En vivencias de fe Bienvenido Padre ¿Cómo se siente? Gracias ¿Cómo se siente de estar aquí en su país Y con esta gran celebración? Cada vez que vengo aquí Me siento como lo que es en mi casa Que es mi casa Claro que sí Es su casa Y así lo vamos a hacer sentir Durante este tiempo Esta conversación que vamos a tener con usted Y aunque ustedes lo vean así Todo buen mozo, rubio, ojos azules El Padre es oriundo de San Juan de la Maguana Entonces queremos comenzar esta conversación Precisamente por ahí Hablando de esos años de infancia Del Padre Con sus padres, sus hermanos En San Juan de la Maguana ¿Qué nos puede? ¿Qué recuerda? ¿Qué añora de esos años en su tierra? Un poquito de trasfondo familiar mío Mi nombre es José Jorge Rashet Herrera Ahora Mi papá era un inmigrante libanés Vino de Líbano Fue a México por nueve años A unos primos Ya fue a San Juan de la Maguana Donde estaba su hermana Que era vecina de mi mamá La familia de mi mamá Y ahí comenzó todo Ahí se conocieron Ahí se conocieron Ahora La costumbre en el Líbano es Tú tienes un nombre y un apellido Le ponen un segundo nombre A los varones y a las hembras Que es el nombre del papá Por ejemplo Yo tengo ya una prima Que es Tatiana Rashet Su papá era Talal Rashet Ella es Tatiana Talal Rashet En mi caso por ejemplo Mi papá se llamaba Jorge Mi hermano mayor se llama Antonio Jorge Yo me llamo José Jorge Esa costumbre libanesa De ponerle el nombre del papá El nombre del papá Como segundo nombre Como segundo nombre de los hijos Hijos e hijas En este caso mi hermana no Porque ella es Yasmin Y no quería que fuera Yasmin Jorge No se oye feo Se oye feo aquí en la república Y entonces otro dato muy curioso Es que en el Líbano Cada familia Tiene como su hoja de registro Con el nombre de esa familia Y el número en ese pueblo Como se hacía antes Que era como una especie de libro Exactamente Se colocaban todos los nombres Exactamente Exactamente Una cosa muy interesante Es una costumbre que se ha perdido Pero que era el libro de familia Exacto Pero estaba en el registro democrático Por así decirlo O registro civil Así lo ponen allá Y entonces Yo tengo Tengo Nosotros hubiéramos sido Cinco hermanos El segundo murió a los diez meses Nunca lo conocí El tercero murió hace unos años Ya mayor Setenta y pico de años Voy yo Y entonces mi hermana Que era más chiquita Yasmin Correcto Era más pequeña Y también sus padres Que ya lamentablemente fallecieron Correcto Correcto A mi mamá El papá Era un inmigrante libanés De Trípoli Mi papá era de Junie Que queda cerca de Beirut Trípoli queda más al norte Y entonces Es interesante Porque El apellido de él Era Nayar Ahora es Herrera Cuando vino aquí Lo cambiaron el nombre En aduana En inmigración Tenía una tía Tía Sara Que ella decía Nosotros somos familia De San José Porque Nayar Significa carpintero Un poquito de Es un poquito de historia Sí, sí Y de familia Una historia agradable Y que también nos acerca A la historia de Jesús Claro, claro, claro Perfecto Entonces de sus años De infancia Ya conociendo La historia de su nombre Que es una historia Bonita Es una historia Que también nos lleva Un poco a la historia De cómo llegaron Su padre Aquí en República Dominicana Su madre Era descendiente También de padre libanés Y madre dominicana Pero San Juan era Pero San Juan era Sí Y usted nació En San Juan de la Maguana Yo nací en San Juan de la Maguana Exacto Calle Colón Esquina Caunabo Por así decirlo De acuerdo todavía Esa casa sigue ahí todavía Esa casa sigue ahí todavía Correcto Cuando yo nací Mi mamá me contaba Todos fimos lactados Por ella Todos Los cinco Ella me contaba Que en paz descanse Que cuando me daba el seno Me ofrecía a Dios Que lindo Señor este hijo es tuyo Si lo quieres para sacerdote Tómalo Y lo demás es historia Claro El señor hizo caso Yo jugaba sacerdote Cuando pequeño Yo me vestía de sacerdote Y se elevaba misa Entre comillas Allá en mi casa Así que desde pequeño Nacimos y nos criamos En una familia Cristiana católica De raíces muy fuertes Mi mamá era de misa diaria Ella me preparó a mí Para mi primera comunión A los seis años Porque también era catequista Exacto Y me preparó A los seis años Y todavía yo me acuerdo Cuando me estaba preparando Uno de los sacerdotes Me preguntó a mí ¿Qué es la unión hipostática? Entonces él me dijo lo que era En ese entonces Entonces a veces me decía Pregúntale a José ¿Qué es la unión hipostática? Pero un poquito de historia solamente El hecho que nacimos Y nos criamos En esa familia Cristiana católica De raíces muy fuertes Entonces ahí nació mi vocación Ahí nació mi vocación En ese momento Que fue elegido por Dios Que lo llamó por su nombre Exacto Y lo quería para sacerdote ¿Cuándo entonces Toma la decisión ya De estudiar De irse al seminario Y de dedicarse por completo a Dios? Es una historia muy interesante Permíteme compartirla Mi mamá era terciaria franciscana Allá iban los sacerdotes Capuchinos franciscanos Porque ella era la ministra Y maestra de novicias O de novicios De la tercera orden franciscana Entonces muchos franciscanos Iban a mi casa Y querían que yo fuera franciscano Yo tenía que ya murió Una prima hermana Que era alta graciana Ella me dijo ¿Por qué no eres jesuita? Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Viví en una parroquia Redentorista En San Juan de Aramaguana Y un sacerdote Después me enteré Que fue en broma Le dijo a mi mamá Cuando cambiaron a Padre Guido Que era el párroco anteriormente Él inscribió a José En el seminario Redentorista Mi mamá me dice eso Digo, bueno pues Seré redentorista Redentorista seré Seré redentorista Después me enteré Que no, eso no se hace Pero fue como la forma Que Dios tuvo De dirigirme a los redentoristas Entonces yo salí De octavo grado Fui al seminario menor A Estados Unidos Yo fui el primer San Juanero En ir al seminario menor Redentorista En Estados Unidos Y ahí comencé Mis estudios En inglés todo Obviamente Y llegó el momento Que hice mis votos Como redentorista Y mi ordenación Que fue en San Juan de Aramaguana En 1970 Por Monseñor Tomás Riley Monseñor Tomás Riley Un obispo redentorista Fue realmente un líder Nacional Héroe nacional En el tiempo de Trujillo Porque fue de los que se opuso A la dictadura Con la famosa carta Pastoral de 1960 Fue uno de los firmantes Y sufrió mucho Si conocen la historia Él fue el que me ordenó En 1970 ¿Y qué significa Ese gesto de Dios De permitirle Que fuera ordenado Precisamente Por Monseñor Riley Bueno El hecho es Que Él era el obispo De San Juan de Aramaguana Y para mí Tenía sentido Ordenarme En San Juan de Aramaguana Por el obispo De San Juan de Aramaguana Que era él Entonces para mí Fue una bendición de Dios Definitivamente De poder recibir El ministerio sacerdotal A de sus manos Como instrumento Para mí Yo creo que Dios Me fue guiando Cada momento de mi vida Y sigue haciéndolo Claro que sí De eso sí que estamos conscientes De que Dios Tiene nuestra vida Escrita Y Él va guiándonos Para que cada Cada cosa que Dios Quiere para nosotros Se vaya dando En su momento Pero me gustaría Padre Que usted le explique A la audiencia Cuál es la misión De la orden Redentorista En el país Porque quizás No sea una orden Muy Que se conozca mucho Lo que hace Conocemos más Por ejemplo A los diosesanos A los salesianos Pero los redentoristas Tal vez no es una Una orden Que se divulgue mucho El trabajo que realiza Entonces a lo mejor Dios lo ha mandado aquí Para que usted también Nos cuente un poquito De lo que hace la orden Qué bueno Gracias Nosotros fuimos fundados En 1736 En Scala Italia Por San Alfonso María de Ligorio Él era un sacerdote Diosesano Se enferma Lo mandan a Scala A las montañas Para recuperarse Ahí él tiene contacto Con los cabreros Los pastores Y se da cuenta Que caramba En Nápoles Hay tantos sacerdotes Algunos Sencillamente Para una familia Como capellanes Mientras tanto Ve estas personas Completamente abandonadas Inspiración del Espíritu Santo Él dice Hay que hacer algo Entonces forma un grupito Cuya función Básicamente era Dar misiones Dar misiones A los cabreros A la gente pobre Y ahí comienzan Los redentoristas Entonces La congregación Del Santísimo Redentor Es nuestro nombre Exacto Legal Por así decirlo El oficial Y entonces Después ahí se publica Ellos comienzan Con San Clemente María Haffbauer Que va A Roma Escucha La campana De una iglesia Es una iglesia Redentorista Y ahí va Entonces La congregación Va a Alemania De Alemania Viene Estados Unidos De Estados Unidos Viene a Puerto Rico De Puerto Rico Viene a República Dominicana Llegamos aquí En 1946 En San Juan de Ramaguana Y la Mata de Farfán En ese tiempo Allá había un sacerdote Que cubría Toda el área A caballo Llegamos nosotros En el 46 Dos en San Juan Dos en las Matas Con jeeps Podemos ir a los campos Cubrir más áreas Y ahí comenzamos Entonces nosotros Años más tarde Estuvimos por un tiempo En Nagua En Nígua Por allá En el norte En Nagua En Nagua Este Estamos ahora En Paraíso de Barahona Estamos ahora En En Cotuí Una casa de retiros Y entonces Nos hemos ido Publicando Ahí estamos En Asua De Compostela Desde Enero Disgregando Por los pueblos Exactamente Como misioneros Que ayudan Sobre todo A las personas Pobres Exactamente Exactamente Y entonces Es cierto En la República No somos muy conocidos En muchas partes A menos que digan Monseñor Tomás Raigri Porque recuerdan a Trujillo Sí Y que es la Redentorista Claro Bueno nosotros Tenemos que hacer Nuestra primera pausa Pero este programa Apenas comienza Y ya ustedes ven Todas las vivencias Que tiene el Padre José Para contarnos a nosotros Así que no se vayan Que ya regresamos Estamos de regreso En vivencias de fe Y hoy estamos compartiendo Y celebrando Con el Padre José Jorge Rache Quien se encuentra En el país Celebrando Su 52 aniversario De ordenación sacerdotal Y estamos haciendo Una especie de recorrido Por su vida Sus primeros años De sacerdote A ver Como el tiempo Nos alcanza Para compartir Tantas vivencias Que tiene el Padre Y me decía Fuera del aire Que un sueño Que él tenía Era conocer El Líbano Conocer sus Otras raíces Porque como dijimos En nuestro primer segmento El Padre es oriundo De San Juan de la Maguana Pero también tiene Raíces libanesas Cuéntenos Cómo fue esa experiencia Cómo se dio El que usted pudiera Viajar al Líbano Y conocer La otra parte De su historia De sus raíces Yo estaba con mi hermana En una recepción De bodas Y un primo nuestro ¿Puedo decir el nombre? Claro, claro Joaquín Lleara Me dice A mí Y a Yasmin Estamos planificando Un viaje para Líbano ¿Quieren ir? Digo A mí me encantaría Ese es mi sueño Le digo a mi hermana Ella dice Y me voy a quedar Entonces fuimos a Líbano Conocimos Nuestras raíces Yo conocí La iglesia Donde mi papá Fue bautizado Una casa Semejante A donde él nació Ya esa No existía Pero había Eran tres hermanos Y tenía Cada uno Una casa Igual Así que Podemos ir A una de ellas Y ver Donde fue Que mi papá Nació y creció Cuando estaba allá Conocimos Al sacerdote Nosotros somos De rito maronita Uno hereda El rito de su papá Que entonces Significa que Yo y mis hermanos Somos maronitas Los hijos De mis hermanos Son maronitas Así que funciona La iglesia Con los ritos Los ritos orientales O el rito latino Cual sea Entonces Nosotros somos De rito maronita Yo conocí Al sacerdote De esa parroquia Y él me regaló Vestimentas Maronita Más tarde Me regaló Esa vestimenta El obispo Maronita En Brooklyn Nueva York Yo por la pandemia Hace dos años Que no lo hago Pero pienso regresar Otra vez En la parroquia Una vez al año Tener una misa En el rito maronita En español Para que la gente Vea la universalidad De la iglesia católica Que es la misma iglesia Una cosa muy interesante Es El rito maronita Es el único rito oriental Que no tiene una contraparte Ortodoxa Todos son En unión con Roma Es el único rito En la parte oriental Y entonces Yo Este Para mí Me digo Fue una alegría Poder ver Incluso vi La pila bautismal En que bautizaron A mi papá Eso me llena De alegría Conocer Primos Primos hermanos Me imagino la emoción Que sintió No se imagina Conocer primos Primos hermanos Ya no tenía tíos Ya todos habían fallecido Pero para mí fue Un sueño Esto es realidad Realmente Esa vieja Así actúa el Señor En nuestras Así es Hablemos ahora Padre De Volvamos un poquito Al día de su ordenación O al tiempo De su ordenación Luego de que lo ordenan sacerdote Se queda Lo asignan En una parroquia En San Juan de la Maguana Y allí es que comienza Sus trabajos Como sacerdote No No A donde lo enviaron Nosotros En ese tiempo Nos ordenaban Después del tercer año De teología De teología Regresábamos Al seminario mayor Para el cuarto año De teología Entonces Ese año Ayudábamos en la parroquia Pero no podíamos Oír confesiones A menos que fuera Una emergencia Ok Acabamos entonces La teología Teologado Los estudios Me mandan A Santa María Reina En Ponce Puerto Rico Ok Yo estuve ahí Tres años Y unos meses De ahí me mandan A San Juan de la Maguana Donde estuve ahí Nueve años Como párroco No Como vicario Como vicario Como vicario De ahí entonces Me mandan A Puerto Rico A San Lorenzo Como superior Y como párroco De la parroquia Esa señora De las Mercedes Se llama La parroquia Un dominicano Va a las Mercedes Ahí estuve seis años De ahí me mandaron Entonces al filosofado En Puerto Rico Para estar entonces Con los candidatos En filosofía Ahí estuve seis años Después me eligieron Provincial Que fue el primer dominicano El primer oriundo De la provincia De San Juan Como provincial Como provincial Anterior a eso Eran todos Norteamericanos Estuve ahí seis años Tres años Y tres años Reelecto Ahí entonces fui A Guasbuenas Puerto Rico Como párroco Por seis años De ahí me mandaron Que entonces A Guayama Donde estoy ahora Que llevo allá Doce Catorce años Desde 2008 En Guayama Mucho tiempo Sí, mucho tiempo Ya no soy párroco Gracias a Dios Y entonces ahora ¿Cuáles son sus funciones? Yo soy ahora Superior de la comunidad Redentorista Y vicario Vicario parroquial Vicario parroquial Y porque tengo Un poco más de tiempo Entonces comencé A dar un curso bíblico Porque ya no estaba En administración Gracias a Dios Y entonces Este Yo grabo Semanalmente La homilía Reflexión De la palabra La llamamos La homilía Del domingo Que pueden buscarlo En el canal de YouTube Hay un canal de YouTube Que el Padre nos va a compartir En donde pueden encontrar Las reflexiones Cada semana Del Evangelio Correcto Del Evangelio O alguna de las lecturas Claro Correcto ¿Podemos decir el nombre Del canal? Sí, cómo no Es en YouTube Parroquia San Antonio De Padua Guayama Puerto Rico Ahí está Así lo pueden encontrar Exacto Para que escuchen Esas hermosas reflexiones Cómo el Padre Se deja utilizar Por Dios Para enviarnos Esos lindos mensajes Me gustaría Padre Que hablemos Del tiempo que usted Estuvo en San Juan De La Maguana Incluso le tocó Vivir una dura Experiencia Me imagino que hay más Pero cuando vino El ciclón David Usted estaba En San Juan De La Maguana Y le tocó Realizar Una misión Ardua Para ayudar A los damnificados ¿Puede contarnos Un poco De la experiencia Vivida? Sí, cómo no Cuando llega David Abrimos entonces El templo De la catedral El atrio De la casa Parroquial Y los alumnos Alrededor Para los damnificados Mucha gente Perdió Todo Perdieron todo Y entonces Le suplíamos Gracias a Cáritas Los alimentos Que necesitaban Hasta que se pudo Todo normalizar Fueron tiempos Difíciles Pero yo creo Que el Señor Los utilizó Para bien Y creo que La gente Pudo ver Que realmente Estábamos cerca De ellos Que eran Una preocupación Para nosotros Y de hecho Sí lo eran Y fueron Unas semanas Unos meses Que estuvimos Con ellos Alentándolos Animándolos Y dándole La parte De la comida Para alimentarlos A ellos Que no solamente Era predicar El evangelio O sea que le daban El doble alimento Exactamente El alimento De la palabra Pero también El alimento De la barriga Exactamente Era importante Exactamente Y que tiempo Aproximadamente Duró este proceso Hasta que se normalizara El Esa parte No recuerdo Exactamente Pero sí sé Que fueron unos meses No fueron días Porque había que esperar A que ellos Puedieran regresar A sus lugares De vida Ahí ayudó mucho El padre Manuel Rodríguez En ese tiempo Era el párroco Él está ahora En Roma Está en Roma Y está Encargado De la formación Redentorista En el mundo entero Es el secretariado En ese tiempo Él era el párroco Allá en San Juan Yo era parte Del grupo Del equipo Del equipo Perfecto Ahora quiero mencionar También que Están en San Juan De la Maguana A mí me pidieron Que fuera Al filosofado En Estados Unidos Por tres meses Por cuatro años Porque allá había Redentoristas Seminaristas De San Juan De Puerto Rico De la República Dominicana Y querían que estuviera Alguien con ellos Entonces yo fui allá A enseñar Enseñé catequesis Para el primer año Enseñé Puebla Para los hispanos Y enseñé inglés Para los americanos Que aproveché el tiempo Claro Aprovechó el tiempo Ahí enseñando Esos idiomas Excelente Señores Estamos conversando Y conociendo La vida Pudiéramos decir Detrás de cámara De un sacerdote Que lleva ya Más de 50 años Al servicio Del evangelio En diferentes lugares Porque así como Como ha estado Aquí En su natal San Juan En República Dominicana También le ha tocado Estar en otros Lugares del mundo Y donde quiera Que lo llaman Ahí tiene que ir ¿Verdad que sí? Porque El voto de obediencia El voto de obediencia En el caso suyo Si se ha cumplido A totalidad O ha habido algún lugar En donde usted dice No yo mejor prefiero Ir a este ¿Puede un sacerdote Decir Rechazar un lugar A donde lo envían O poner alguna especie De objeción? Puede Pero debe pensar La cosa muy bien Antes de decir que no Yo nunca he rehusado Una asignación Y creo que mi vida Está enriquecido Por eso Yo he hecho cosas Que yo nunca hubiera Pensado hacer Que ser maestro Que ser superior Que ser párroco Que ser provincial Que ser formador El voto de obediencia Te lleva a donde Dios Quiere que tú estés En ese momento En el caso suyo Usted hizo los tres votos Que se Todos los religiosos Hacemos los tres votos Obediencia Castidad Y pobreza Ahora Los redentoristas Agregan un cuarto voto Que es el de perseverancia ¿Qué significa eso? Yo me comprometo A seguir como redentorista No siempre se da Pero al uno hacer votos Perpetuos De pobreza Castilla La obediencia Supone El de perseverancia Es como por ejemplo Jesuitas Hacen un cuarto voto Obediencia al Papa Uno si es Este sacerdote Supone Obediencia al Papa Yo no hago ese voto Pero yo tengo También que tener Obediencia al Papa Entonces es como Para ponerle énfasis A la perseverancia Y en gran parte Porque San Alfonso Nuestro fundador Llegó el momento Que lo dejaron todos Todos lo dejaron Entonces Era que le cuento Ese voto De perseverancia Para los redentoristas Perseverar Perseverar en el servicio En la misión En la fe En todo el trabajo Que se realiza Exactamente Miren ustedes Que interesante Y que gran regalo Nos ha hecho el Señor A través de la vida Del Padre José Nos vamos a nuestra Segunda pausa Padre Pero vamos a seguir Conversando Porque todavía queda Mucho contenido Y muchas vivencias Del Padre José Para todos nosotros Así que no se vayan Gracias por permanecer Con nosotros En vivencias de fe Hoy con este manjar De programa Que el Señor Nos ha regalado Y que queremos Pedirle a ustedes Que en sus oraciones No dejen de orar Por este proyecto Por Televida Por todo el servicio Que realiza A través de los diferentes Programas Que aquí se realizan Y además Vamos a pedirle Que incluyan En sus oraciones A nuestro invitado De hoy Al Padre José Que a veces No dejen de orar Que eso Que eso conste En récord En récord Este Mucho del tiempo Cualquier cosa En serio Toma tiempo Toma tiempo Toma tiempo Aunque uno tenga Contadores Que se encarguen Pero en el último análisis Uno que tiene que someter Todo esto Y ahora ese tiempo Que le tomaba Le ocupaba El ser párroco Encargado De una párroquia Ahora lo utiliza Para preparar mejor Sus homilías Y como nos decía Anteriormente Para preparar Algunos cursos Que pueda impartir Es decir Que aunque ya no siga Haciendo párroco Como quiera Siga haciendo un servicio A la feligresía Y a todo el que lo necesita O sea que Damos gracias a Dios Por eso Es que de hecho El sacerdote Nunca se retira Yo cumplo los 78 años Yo no estoy retirado Jovencito Todavía Claro Si me comparo con Dios En la plena flor De la juventud Definitivamente Entonces Nunca se retira Porque siempre Hay que confesiones Que celebración De la misa Que día de servicio Que consultas Uno siempre Se mantiene ocupado Visita a los enfermos Me imagino Exacto Los enfermos Claro Y en estos años Yo sé que Usted tiene muchas vivencias Y ha pasado Por muchos momentos ¿Cómo usted ha logrado Mantenerse Quizás en algún momento De sequedad espiritual Algún momento de crisis Que le haya llegado ¿Cómo ha logrado Salir de ella? Para mí Muy importante La oración Vida de oración A mí me encanta Ese texto bíblico No tengan miedo No teman Estoy con ustedes Estuve leyendo Hace bastante tiempo Que hay unas Creo que 365 citas bíblicas Con ese tema No teman No teman Yo estoy contigo No se preocupen Y para mí Esto es importantísimo Especialmente En tiempos De crisis De preocupación No estoy solo Que me imagino Que los ha tenido En algún momento Le pasó por la mente Esto no es para mí Ya no quiero seguir En esto Voy a dejarlo Señor perdóname Pero ya no voy a continuar Como sacerdote no Como seminarista Si Yo salí de aquí Tenía 14 años Sin saber inglés Fui a un país Extraño Estados Unidos No conocía la cultura No conocía la comida No conocía el idioma ¿En qué yo me he metido? Como seminarista Si tuve mis dudas Después de ordenación Nunca Gracias a Dios Ya yo sabía Por aquí Que va la cosa No significa Que no ha habido crisis Pero si En el proceso De esas crisis Dios está conmigo Por ejemplo ¿Cuáles crisis Así que se puedan mencionar Y que sean Como las más comunes En un sacerdote Ha tenido que atravesar? En un sacerdote Muchas veces La soledad Uno sentirse solo Si uno tiene gente Que le acompaña a uno Especialmente Cuando uno está enfermo Yo para mí El voto De 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 El celibato De castidad Lo más fuerte Es Uno enfermo Porque un hombre casado Tiene a la esposa Que le da Su Su Tececito Y su masajita Y Exactamente Yo no tengo eso No tengo eso Entonces cuando uno Se enferma Es que uno Más siente Ese sacrificio Pero uno Lo supera Porque uno Repito No está solo Y otra cosa Es En una parroquia Hay mucha gente Tan y tan Y tan Buena Y tan y tan Dedicada Permíteme Un ejemplo De esto Precisamente El 23 de mayo Se cumple un año Un sacerdote En nuestra comunidad Que murió Tenía cáncer Padre Rafael Torres Conocido como Padre Felo Muy conocido En República Dominicana En Puerto Rico Aquí en la Vichuelita De la capital A un hombre Muy dedicado Le da cáncer Del hígado Murió En nuestra comunidad En Guayama Teníamos Hombres Que van a ser Con él La noche entera Él nunca estuvo solo Entonces En una comunidad Importante El papel Que desempeñan Los laicos Ustedes Y que necesitamos De los laicos Los que me escuchan No solamente Para que oren Por nosotros También que nos respalden Necesitamos De ustedes Sin los laicos No tiene sentido La vida De un sacerdote O de un religioso No tiene sentido Y sobre todo También cuidar A nuestros sacerdotes Yo por ejemplo Sigo la cuenta En Instagram De un sacerdote Súper joven Y a él Le hacen muchas preguntas Porque además Dios lo dotó De una belleza física Que llama mucho La atención A las mujeres Y entonces A él le hacen Muchas preguntas Relacionadas Precisamente Con lo que usted Mencionaba Hace un momento De los ataques De las mujeres Como él está En vida pública Porque tiene Sus redes sociales Que cómo puede Cómo él enfrenta A esos ataques Esas mujeres Que se le abalanzan En el caso suyo Por ejemplo Porque también Tiene sus atributos Y cuando era más joven También me imagino Que le tocó lidiar Con esto Le tocó Tener que Luchar Contra ataques Femeninos Yo creo Que la solución Está Que lo llamamos De ese modo Para ponerle un nombre Porque no fue Que se le tiraron El tima Ni mucho menos Pero fueron Tentaciones en su momento Oh sí Claro que sí Claro que sí Pero es uno Estar definido Lo que uno quiere Lo que uno es Lo que uno quiere ser Claro que van a venir Tentaciones Definitivamente Pero me parece Que si uno está definido Esta es mi meta Este es mi norte Es más fácil lidiar con eso Ahora Si uno no está definido Somos débiles Si hay flaqueza En la fe Y en la decisión Claro Somos débiles Y cuando un sacerdote Peca O un sacerdote Porque recordando Que podemos pecar No solamente de hechos Sino también de pensamiento ¿Cuál es el recurso Que utilizan los sacerdotes? Porque sabemos Que los laicos Los feligreses Se confiesan Se confiesan Los sacerdotes Oh claro Claro Es su manera También de reconciliarse Yo no me puedo Confesar con Dios El Papa se confiesa Es que Es que el sacramento De reconciliación Es para todo el mundo Yo no tengo Un privilegio De confesarme con Dios Yo tengo que Un hermano sacerdote Que sea instrumento De reconciliación Para mí Con Dios Con la comunidad Y conmigo mismo Que es el sacramento De reconciliación Definitivamente Tengo que buscar Un hermano sacerdote Que me diga Todo está bien ¿Sabe? Tranquilo Sigue para adelante Sigue para adelante Y Dios te perdona Exacto Tus pecados Te son perdonados Pero no por él Que es hombre Sino por Dios Que está presente En ese hermano sacerdote Importante recordar Me parece a mí Que el sacerdote No es más que un instrumento Un instrumento Indigno Pero un instrumento Entonces siempre decimos Y es cierto Que es Cristo Quien actúa en los sacramentos Es Cristo quien bautiza Es Cristo quien confirma Es el quien perdona Él es quien unge al enfermo El sacerdote es un instrumento Indigno Pero un instrumento ¿Y qué instrumento Nos ha puesto Dios Al alcance Para perdonar nuestros pecados Para guiarnos Para orientarnos Para ayudarnos A entender las sagradas escrituras Que muchas veces La leemos Y hacemos una interpretación personal Pero el sacerdote Que está preparado Para eso Nos ayuda a entender mejor El mensaje de Dios Por eso Debemos dar gracias a Dios Porque existe el sacerdote Sin el sacerdote No tendríamos eucaristía Y sin la eucaristía No tendríamos sacerdotes Es un matrimonio Que no admite divorcios Y por eso debemos dar gracias a Dios Todos los días Padre Nos tenemos que ir A nuestra última pausa Del programa Y cuando regresemos Vamos a estar conversando Con el Padre José Sobre esta gran fiesta De celebración De su 52 aniversario De ordenación sacerdotal Aquí en nuestro país Ya hubo una gran fiesta De sus bodas de oro Se celebraron los 50 Porque no se pudo hacer En el 2020 Y hubo una gran Una celebración eucarística Que el Padre Nos va a contar Sobre todos los eventos Que ha participado Para celebrar Este gran acontecimiento Así que no se pierda Esta última parte Del programa Ya volvemos Felices y contentos Estamos de regreso En vivencias de fe En compañía del Padre José Jorge Rache Herrera Oriundo de San Juan de la Maguana Sí, aunque usted no lo crea El Padre nació en San Juan de la Maguana Aunque ha durado mucho tiempo Sirviendo en otras tierras Él se siente tan sanjuanero Como el chacá Como el chenchen con chivo Y con habichuela Dígame Padre Que usted extraña su comida O tiene Quien se la haga En Puerto Rico No 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 la extraña O no tiene quien se la haga No tiene quien me la haga Por eso aprovecho mucho Cuando Ella es misma De vacaciones Allá a la parroquia Ella hace mi comodita Árabe De vez en cuando También Que se equipe Que se rellenita Y cosas Entonces aprovecho ahí Pero No, no, no tengo Allá no se conoce el chenchen No se conoce el chenchen Bueno Ni el chacá creo tampoco Pero aquí aprovechando Que usted vino de visita Me imagino que Le hicieron su manjar Y se ha aprovechado Me ha aprovechado Bueno Hemos hablado antes de la pausa De que el Padre participó En la celebración De sus bodas de oro Con el Señor En una gran eucaristía Cuéntenos Cómo fue todo Usted incluso me comentaba De que sus amigos De infancia De aquel entonces Fueron los que organizaron Esta celebración No amigos de infancia El grupo de jóvenes Cuando yo trabajaba En San Juan de Ramaguana El grupo que usted Creó junto a Sortrini Exacto Bueno Sortrini lo creó Y yo era como su asistente Ok Para ser honesto Y entonces Este grupo de jóvenes Que ya hoy son Profesionales Que ya no son tan jóvenes Algunos son abuelos Ya no son tan jóvenes Quisieron celebrar Tener esa celebración En el 2020 Pero vino la pandemia Y Dios dijo Todavía no No es el tiempo Panifiquemos 2021 Dios dijo Todavía no Pero ellos están Panificando esto Desde hace años Yo le llamo Los Magníficos 6 El grupo de 6 Liderado por Marú Déjenme decir Algo de Marú Marú firma Marú S S S ¿Y eso qué significa? Una vez le pregunté Marú Explícame SSS SSS Su seguro servidor Y de verdad Y me dijo Y me dijo Algo muy importante Que yo le he oído Otras veces Pero él me lo recalcó El que no vive Para servir No sirve para vivir Marú debería decirnos algo Y ese es Marú Pero lo vamos a Vamos a ver si podemos Hacer un cortecito Con él luego Porque es una persona Que ha estado muy de cerca Con el padre Y de hecho Con quien estuvimos Haciendo contacto Para que el padre Hoy estuviera con nosotros Aquí Pues ese grupo de jóvenes Los 6 Los 6 magníficos Decidieron planificar Entonces Esta celebración Yo creo mucho En delegar Yo creo mucho En delegar Delego algo Tú te encargas Infórmame Déjame saber Pero no interfiero Pero yo tenía Comunicación con Marú Constantemente Sobre que estaba pasando Y yo vine A la celebración Todo lo planificaron ellos Todo A quien habló Ministerio de Música Para mi sorpresa Se aparece La 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 Aquí no es alcaldesa De San Juan de Ramaguan La síndico Hanoi Sánchez De San Juan de Ramaguan Con una proclama Con algunos del ayuntamiento Eso para mi Una sorpresa Y me llenó de alegría Declarándome Hijo preclaro Hijo Importante Distinguido De San Juan de Ramaguan Y todo fue Marú y Y los Magníficos Seis Que hicieron Todo eso Presentaron una Una comida Muy muy buena Allá en Mangresta Mangresta Royola Pero la verdad Es que ese grupo Nosotros tratamos De inculcarles Valores Éticos Morales Religiosos Humanos Y cayeron En buena tierra En buena tierra Es un grupo para mi Maravilloso Entre ellos Muy sólidos Muy solidarios Entre ellos Fue un grupo tremendo Me dio mucha pena Que haya Sotrini Y me imagino Que muy agradecidos También Porque El que todavía Hoy Cincuenta y tantos Años después Le sigan siendo Sus fieles servidores Es porque se sienten Muy agradecidos A mi me dio mucha pena Que Sotrini Ya haya fallecido Que no haya visto Esta celebración Del domingo Los frutos Y de hecho Aquí tengo El periódico Camino En donde ustedes Pueden leer Un poco De De esta celebración De las bodas de oro Aquí En la página 10 De esta edición Del periódico Camino Que nos han Hecho Bueno Maru Maru Fue que nos trajo El periódico Para que También Pudiéramos Leer un poco De estas bodas de oro Del padre José Jorge Ratchet Que Y de aquí en adelante Padre Que Que podemos esperar Para su vida Ya sabemos Que usted está Tranquilo Que Sigue asesorando A las comunidades Redentor Yo Estoy a manos Del señor Yo pienso Ejegreso mañana A Puerto Rico A mi parroquia Yo no sé Cuánto tiempo Más me queda Yo no tengo prisa Pero hasta que Él quiera Hasta que Dios Quiera Y como usted Nos decía Anteriormente Un sacerdote No se retira Claro Es decir Que aunque ya Quizás No siga Celebrando misas No siga Como párroco Pero sigue Bueno Celebrando misas Sí Seguimos Quizás No siga Tomando Muchas bodas Y otras cosas Así Pero uno sigue Celebrando misas Y confesiones Y consultas Eso es parte De nuestra vida Uno de eso No se retira El sacerdote En estos años Usted Quizás En algún momento Se ha arrepentido De alguna decisión Que haya tomado Como sacerdote No alguna decisión Yo Hubo Hubo Cargos Que yo ejercí Que no hubiera Preferido hacerlo Por ejemplo A mi no me gustó Ser formador De redentorista A mi no me gustó Ser provincial Yo hice lo que pude Según mis limitaciones Pero lo mío Es más la pastoral Por eso Cuando el provincial En ese tiempo Me pidió Que fuera Formador Yo me desreí En la cara Y Dije Yo Yo no soy formador Le mandamos A hacer un curso Bueno Fui Tuve ahí seis años En obediencia En obediencia Claro Traté Lo mejor que pude Con mis fallos Con mis virtudes Pero tampoco Me gustó mucho Ser provincial Lo fui Por seis años Pero No hubiera sido Mi preferencia Yo prefiero Estar en parroquia Que donde estoy Son como mis aguas La parroquia Es mis aguas Como el pez En su agua Para mi Es la parroquia La gente Lo que le da vida A la parroquia Exacto Exacto Siente que hay algo Que quiso hacer Quizás cuando tenía Más energía Más fuerza Más juventud Y no lo ha logrado Siente que hay algo Pendiente No Para mi no Yo me siento realizado Yo me siento realizado Como sacerdote Como religioso Como redentorista Yo me siento realizado Y como le gustaría Que lo recordemos Porque sabemos Que no somos eternos En esta tierra Usted ha hecho Una gran labor En estos 52 años Sabemos que le quedan Muchos años De servicio todavía Pero cuando el Señor Decida llamarlo Como le gustaría Que lo recuerden A mi me encantaría Que me recuerden Diciendo El fue un buen sacerdote Un buen ser humano Me encantaría Que me Que dijeran El trató Aunque tuvo fallas De ser otro Cristo Yo Puse en mi ordenación En mi tarjeta de ordenación Y la voy a repetir En mi celebración El sacerdote Tiene que ser Otro Cristo Debe ser Confortador Bueno Comprensivo Humilde Buen escuchador Etcétera Si me recuerdan así Me alegraría mucho eso Este Otro Cristo Otro Cristo Con sus fallos Y muchos que tuvo Y muchos que tenía Pero también era esto Y esto Eso me daría a mi Mucha alegría Mucha felicidad Si me recordaran así Y con Dios Delante a Cicero Claro Tenemos aquí en el set También una Un cuadro Del perpetuo socorro Que también tiene mucho Que ver con la vida Sacerdotal Suya Si Primero Permíteme Aclarar algo Para evitar confusión Hay personas Que creen Que perpetuo socorro La patrona De los redentoristas No es bajo Esta vocación Es bajo La vocación De la inmaculada Concepción 1732 Fuimos fundados Por San Alfonso María del Igorio De en ese tiempo Él estaba convencido De María inmaculada Desde ese momento Desde el momento De su concepción Ella no tenía Pecado original Entonces se puso A la congregación Bajo su Patrocinio Y protección No fue hasta 1900 1950 Creo Que el Papa Declaró esto Como dogma de fe Ya San Alfonso Lo creía Y padres de la iglesia Lo creían Lo que hizo el Papa Fue declarar Lo que ya era Creencia En la iglesia católica El siglo pasado Antepasado 1800 No recuerdo La fecha Exactamente El Papa Nos entregó A este icono A los redentoristas Con el mandato Háganla conocida En todo el mundo Este icono Vino de la hija De Creta No se sabe Quien fue el autor Que lo pintó Llegó a Roma Ella pide entonces Que la coloquen Entre una iglesia Que estaba entre Santa María la Mayor Y San Juan de Letrán Que es la iglesia Del Papa Como obispo de Roma Ahí en la mía mergulana En Roma Viene Napoleón Buena parte Y destruye La iglesia de San Mateo Donde estaba Este icono Mientras tanto Los agustinos Que estaban en la iglesia De San Mateo Se lo llevan A su convento Un hermano Agustino Ya mayor Le dice a este jovencito Miguel Marquis Sobre el cuadro De perpetuo socorro Y como quería Que estuviera En una iglesia Que estuviera Entre María la Mayor Y Juan de Letrán Miguel Marquis Se hace redentorista Y en conversación Él habla De este cuadro En ese tiempo Ya no estaba San Mateo La iglesia Que estaba Entre Santa María la Mayor Y Juan de Letrán Era San Alfonso Iglesia redentorista Y entonces Comenzaron a hacer Los arreglos Y consiguieron Con el icono Este icono Obviamente Como digo Es un icono Vaga la redundancia No es una pintura No es una fotografía Mejor dicho Sino que ahí Todo tiene significado Así son los iconos Los iconos Todo tiene significado El color La posición De las manos Etcétera Etcétera Una cosa Que me encanta De este icono Es La Virgen María Te mira Te mira Donde quiera Que uno se para Si es copia De lo original No una copia Como en este caso Como en este caso Que es de lo original Es de lo original Donde quiera que tú Te paras Te sigue con los ojos Te sigue Te mira Como diciéndote Yo velo por ti Yo te cuido Tú eres importante Para mí Y entonces Está cargando Jesús Jesús mirando Asustado Porque ve los instrumentos De pasión De la cárcel Gabriel Y Miguel Pero con los ojos Con las manos En María María diciendo No temas Yo estoy aquí ¿Sabes? Yo soy tu mamá No temas Justamente las palabras De la Biblia Que a usted Le llaman la atención Que le gusta Y con la que usted Se ha confortado Y Guadalupe ¿Acaso no soy yo tu madre? No temas Juanito No temas Bueno señores Lo bueno se acaba Lamentablemente Tenemos que despedir El programa Por el día de hoy Agradeciéndole al Padre José El tiempo que nos ha dedicado Sus experiencias Sus vivencias De fe Sabemos que hay Muchas más historias Que contar En 52 años De sacerdocio Imagínense ustedes Pero lamentablemente El tiempo es corto Y tenemos que despedirnos Así es que Padre Gracias del alma Vamos a continuar orando Por usted Por su vocación Por su servicio Por los años Que el Señor Le va a permitir Seguir con nosotros En esta tierra En su servicio Donde sea que lo lleven allí Nuestras oraciones Le estarán acompañando Los que nos escuchan Oren por nosotros Los sacerdotes Recuerden que dependemos De ustedes Gracias Y gracias Amén Bendiciones a todos Cuídense mucho Nos encontramos La próxima semana En una nueva entrega De vivencias de fe De vivencias de fe De vivencias de fe